Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal Para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana En el día de hoy estaré reaccionando a probando McDonald's en Guatemala Para serles sinceras mis amores, acá en mi país no hay McDonald's Nunca hemos probado y mucho menos visto un McDonald's Si tenemos idea de que es, porque a través de internet, menos mal Podemos conocer que venden, como es, pero nunca lo hemos probado ni lo hemos visto Porque acá no hay Estoy muy emocionada por ver el video Porque deben de ser platillos un poco típicos, no de allá Así que mis amores, sin más preámbulos, comencemos Estoy viendo a una persona desayunar tortilla con frijoles y queso en un McDonald's ¿Te puedes pedir un pastel entero aquí? Parece ser que sí Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y sean bienvenidos a la ciudad de Guatemala Estamos aquí paseando con mi esposa Shannon Y el día de hoy venimos a un McDonald's guatemalteco Siempre en los McDonald's se acopla los paladares del país en donde están Por ejemplo en Francia tenían como baguettes y cosas Y croissants y todo eso Y en Guatemala en el desayuno tienen tortillas y frijoles A ver como una cadena estadounidense se ha adaptado al paladar guatemalteco Y vamos a probar el día de hoy unas tortillas de McDonald's Sean bienvenidos a un McDonald's Ya vieron aquí dice jale pero con H Esto está diferente ¿no? Yo pensé que era con J pero en Guatemala usan palabras y expresiones diferentes Entonces vamos a ver si para pedir nos vamos a confundir o qué sé yo Es hora del desayuno son antes de las 11 Entonces vamos a pedir para comer aquí Vamos a ver que productos diferentes tienen por acá Miren tienen derretidos y tostados también de queso y tomate Queso y frijol Queso con frijoles Nunca he probado algo con frijoles en McDonald's Exacto Miren aquí está el desayuno tradicional Plátanos, queso, frijoles y tortillas Ahorita lo vamos a pedir para verlo en persona Ah y también tenemos una opción de huevos del huerto por un quetzal más Avena de frutas y maple Qué raro desayunar avena de McDonald's ¿Qué es un derretido? Al parecer es un pan como súper suave Sí porque pedimos el tostado entonces vamos a pedir un derretido ¿Quieres tú probar algo más mi amor? Quiero ver qué más hay en los McMuffin A ver si hay alguna opción como guatemalteca Súper chapín ¿Qué es el que es chapín? Ah chapín es otra forma de decirle a los guatemaltecos Entre ellos se dicen chapín Y pregunté si era algo malo decirles chapín y no para nada Parece que tiene plátano frito, huevo, frijol También el McMuffin chapín trae frijol ya viste Vamos a pedir este el McMuffin súper chapín Con salchicha Vamos a la sección de bebidas a ver si de casualidad hay algo diferente Bebidas naturales ¿Jamaica? Sí es cierto, agua de Jamaica ¿verdad? Qué rico Hay una diferencia de muchas onzas y solo un quetzal de diferencia Entonces vamos a pedir el grande De hecho en Guatemala no usan ni litros ni kilos Usan libras, onzas como para pesar las cosas Y galones batidos Por favor que hay algo guatemalteco ahí Ah no Mira aquí dice el té guatemalteco ¿Será guatemalteco una marca de té? Como Lipton o qué sé yo Ah puede ser No sé, vamos a pedir el de Bora Bora Sírup de amaretto Ah sírup A ver Mira y ahí dice guatemalteco Ha de ser café guatemalteco Yo creo que sí Es que en Guatemala tienen buen café De hecho en Corea y en Asia También consumen mucho café de Guatemala específicamente Porque tiene una acidez un poco más elevada Porque donde crece el café es un poco más así hacia arriba Del nivel del mar Entonces tiene buena acidez Yo voy a probar un café guatemalteco Claro que sí Ah mira no manches Eso qué Café antigua Es un lugar muy turístico al que vamos a ir Por cierto creo que en el siguiente video Y de ahí es el café Creo que solo falta ver los postres Bueno mis amores que decirles Qué cantidad de cosas Yo creo que yo ahí me perdería No sabría qué escoger Oh wow Tienen muchos postres Pastel de elote ¿Puedes pedir un pastel entero aquí? Parece ser que sí Pastel entero de chocolate también A ver cómo salen nuestros alimentos aquí en McDonald's Guatemala Ya tenemos toda la comida en la mesa Yo creo que vamos a empezar con esto que es el más intrigante, más diferente Tenemos tortilla, quesito blanco, frijoles volteados que le dicen aquí Y hasta plátanos fritos ¿Quieres probar tú un poquito? Sí, sí quiero probar Vamos a probar con un poco de frijol Y un poco de tortilla Uy está más gruesa Uy sí es cierto Que en México ¿no? Sí Muy rico No manches estoy viendo a una persona desayunar tortilla con frijoles y queso en un McDonald's Eso está padre Ajá no manches Una cosa que me he dado cuenta mis amores en muchos videos es que los frijoles lo hacen como si fuera una pasta Acá no, acá no lo comemos los frijoles normal completos Se ablandan, se componen y eso pero es completo ¿sabes? Nosotros nunca lo hacemos así como si fuera una pasta y sería súper súper bueno hacerlo de esa manera Manches y la tortilla huele bien rico Huele como mucho a maíz Es un poquito más chiclosa la tortilla más gruesa Sí Es una buena tortilla No es un sabor como raro de una tortilla Si esto me lo diera en una taquería normal diría wow que buena tortilla Me gusta que se conservó la esencia Un platanito frito Vamos a ver Es la primera vez que veo un plátano frito yo en un McDonald's Está delicioso Sabe igual de rico que el que probamos en el mercado Muy auténtico Buen plátano frito Y estos son frijoles refritos pero en Guatemala le dicen frijoles volteados Bueno ya conocimos el desayuno tradicional guatemalteco que tiene McDonald's Ahora si vamos con cosas diferentes que yo no había visto A ver este era un... No me acuerdo si era un derretido o una tostada Ah si me acuerdo este es el tostado ¿Puedes abrirlo? Tiene queso y frijoles Está bien pegadito entonces no se puede abrir mucho Me da intriga saber si el pan es dulce o salado Lo voy a probar Huele muy rico Huele rico Huele como mantequilloso Está muy bueno Está suavecito el pan Wow esto es un buen desayuno Yo siento que puedes llevártelo en el coche y no se te va a caer ni nada Como una hamburguesa que se yo Oh wow Está muy bueno ¿no? El pan es como chicloso también tiene buena textura Y el frijol hace una buena combinación con el queso Cuando tengamos hijos tenemos que pasar al autodrive de McDonald's y comprarles esos Porque rapidísimo se soluciona el desayuno Ha sido mi favorito A ver la salsita que tu le pusiste esto de que es No se Esto yo vi que es un chilmol guatemalteco mi amor Es una salsa para el desayuno aquí Como de jitomatito ¿no? Y chiles Exactamente Ay Un shockcito de salta No esta riquísimo esta riquísimo esto Hablando de desayunos esto es algo que podemos ver tal vez en algunos McDonald's de México Yo no lo había pedido antes entonces vamos a ver que tal esta Uy tiene pasitas, tiene frutas Es un desayuno saludable ¿Está bueno? Está muy bueno Cremosito y rico Me gustó Yo nada más quiero hacer una apreciación para el queso que sale del tosta Me encantó Bueno me di un poco de sed así que voy a probar esta jamaica Que en México también la tenemos Entonces vamos a ver si sabe igual, diferente Igual de rica que en México Si pero en un McDonald's en México yo no había visto jamaica No, yo tampoco Sería bueno que lo implementaran por allá porque es muy rico con la comida Mmm Está deliciosa la jamaica Si, si McDonald's saca algo local Siempre seguramente hacen un buen de estudio saber que paladar tienen los de ese país Y pues si, este es una buena buena jamaica Ahora yo creo que todos conocemos el McMuffin Pero en esta ocasión viene con frijoles Y es un buen de frijol también Y claro un plátano frito ¿Por qué no? ¿Quieres salsita? Chilmol Chilmol Este es como un desayuno guatemalteco tradicional Estoy confundido Porque no sé a qué vas a ver Ah caray El frijol le añade un buen de textura Y como que revuelve todos los ingredientes bien en la boca También al final tiene un toque dulcecito del plátano frito Entonces está muy interesante el sabor Y eso combinado con el sabor de la salchicha deliciosa que conocemos de cualquier McDonald's Hace una muy buena combinación Y creo que fue buena idea ponerle esa salsita aquí encima Porque si me supo una mordida Como de un desayuno tradicional guatemalteco Pero entre dos panes de muffin Muy bueno Ahora si mi amor te voy a regalar lo que es el derretido Gracias Se ve que tenías ganas de probarlo Si porque en el mercado vimos que habían derretidos Pero no tuve la oportunidad de probarlo así que Ah entonces derretidos son algo que lo consumen mucho acá entonces Pero cuál será la diferencia entre un derretido y un tostado Creo que lo ponen como a la plancha o a tostar literalmente Porque el tostado estaba más duro Por favor déjenme dicho en los comentarios Que son los derretidos No sé no tengo idea Primera vez que lo escucho Si ustedes saben o lo han probado Déjenme dicho por favor en los comentarios Duro por acá estaba como cruz Música 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 dulce, y lo han hecho muy cremoso. ¿Quieres probar el cafecito? Sí. Este es de Antigua Guatemala, ¿verdad? Una región muy famosa de Guatemala por café. Está muy bueno. Usualmente yo no tomo mucho café negro, pero está muy bueno. Sí, como que tiene un sabor bien profundo, me imagino. Me encantó. Ay, qué rico está eso. Como que no está muy intenso el sabor. Tiene una acidez muy leve que caracteriza mucho los granos de café de Guatemala. Wow, está muy suave. Sí, no se siente amargo, ni muy pesado. Se siente como un café perfecto. Sí, es uno de los cafés americanos más suaves. Sí, para mí que no tomo café así, es muy rico. Y para mí que yo tomo esto todo el tiempo, sí está muy bueno el café. Bueno. Pues bueno, hoy hemos explorado un McDonald's aquí en Guatemala. Mi opinión es que tienen platillos bastante ricos y con mucho frijol. Le ponen frijol a todo, ¿verdad? Sí, estuvo muy bueno. Creo que me gusta mucho cómo se han adaptado, como tú decías, al paladar de los guatemaltecos. Entonces está padre tener este tipo de opciones también en un McDonald's y me gustó bastante, estuvo rico. Más que nada yo quiero añadir que estos derretidos, delicioso, tienen que probarlos cuando vengan a Guatemala. Es un país que queda una hora cincuenta minutos en avión y si agarran los vuelos con anticipación puede salir muy económico también. Sí. Entonces, Shannon y yo vamos a despedirnos acá y vamos a seguir explorando por la ciudad de Guatemala y tal vez por antigua Guatemala. Bueno, mis amores, qué guay que el McDonald's se haya adaptado a las diferentes comidas de allá de Guatemala. Me di cuenta de una cosa que él también lo mencionaba, era que usaban mucho frijol. Es verdad que creo, creo que menos los pasteles a todo le echaban frijol. El pastel de elote que se comió y ahí me recuerda mucho acá en mi país tenemos un dulce que le llamamos pan de maíz, que es muy, muy parecido también se hace con el maíz. Así, lo que pasa, le digo maíz porque acá en mi país al elote le decimos maíz. Es por eso que le digo así por si alguno de ustedes no entiende. Sería buena idea ir un día si uno anda apurado en la calle ir ahí a ese McDonald's y pedirse un desayuno. O también pedirse un derretido que no sé qué es, solo sé que es súper finito y como aplastado. Me parece, tengo la idea que es como un pan, por favor, si ustedes saben díganmelo en los comentarios porque no sé no tengo idea de qué sea un derretido que se ve súper delicioso. Bueno mis amores, hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!